¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon, chicos. En PokémonTV, chicos. Bueno, lo último creo que es recordar. Sé que llevo mucho tiempo sin jugar, pero llegamos a Ciudad Fusia, que en inglés se llama de otra manera, que ahora mismo no me acuerdo, y vamos a continuar a jugar, ¿vale? Vamos primero a abrir el Smart Boss, la caja pequeña, y vamos a ver lo que tiene. ¡Oh! ¿En serio? ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Que llegó! ¡Ey! ¡Que llegó! ¡Que llegó! ¡Que llegó! ¡Que llegó el nuevo! ¡Lo nuevo, chicos! ¡Llegó lo nuevo, vale! Quiero ver lo que me puedo poner. Quiero ver lo que me Puedo poner las gafas Vamos a ver No me gusta el color, pero mola Mola, eh Molaría más en azul o en verde Molaría más en azul o en verde, pero bueno, da igual Vamos a seguir, vamos a salir de aquí Vamos a jugar un poco, vamos a vernos Y aquí ya estamos, en Ciudad Fusia Vamos a hablar con la oficial Jenny, chicos, para todos Para nuestros amigos, la gente Mara ¿Por qué no? Selecciona Ruta 15 Ruta 15 Y Ruta 15 ¿Cuál es la Ruta 15? Es lo bueno Jasmine, Edwin o derrota Nidorino a la Ruta 15 Bueno, vas a coger esta, ¿vale? Bien Gracias por encargarte de ellos ¿Las aceptas? Sí, vale, chicos, ya sabéis que La mitad no entiendo ni lo que dicen Ni lo que dan, porque Ibas al revés, Vaporeon Y bueno, chicos Por no haber ido a Ciudad Zazafrán Ya sabéis, recordamos Estoy haciendo estas rutas Para levelear a mis Pokémon Que yo creo que no están mal leveleados ¿Vale? Y tenemos que hacer la Ruta de la Derecha ¿Vale? Hicimos el último capítulo La Ruta de las Bicis Y hoy vamos a hacer la Ruta de la Derecha Que no sé si será la Ruta 15 Pero que sea la Ruta 15 Sí, Ruta 15 Aquí hay que derrotarlos ¿Vale? Colegas Y vamos allá Peleamos Tiro con Vaporeon, ¿no? Venga, vamos a pelear con Vaporeon ¡Hola, Olivia! ¿Qué tal estás, compañera? La Ruta 3 ¿Qué dice de la Ruta 3? Es inexplorada ¿What? ¿Qué dice de la Ruta 3? No lo entiendo, tíos Bueno, eso es lo que pasa Por no tener idea de impresa Pero bueno, da igual Cambiamos Urgentemente ¡Urgentísimo! ¿Quién sacamos? Venga, a Golbats Un Bulbasaur En serio Tiene un maldito Bulbasaur Bulbasaur Tres Vale, guay Fantástico Fabuloso Vamos con un Wind Attack O sea, guay Y el siguiente ¡Ey, basur! Vale Vamos a seguir con Golbats Tengo que levelear Mucho, mucho, mucho Pero a estos Pokémon no Y por cierto, chicos Creo que andamos dudando De si poner un equipo Poner otro O cambiar de Pokémon Eich ¿Qué hace? Es hielo Niebla Tengo Aguarrín Amaruda Ácida Y creo que es niebla Buena coña No tiene efectos Así que Venga, vale Le voy a quitar el Se lo voy a quitar ¿Por qué no? Continuamos Y bueno Recordar Hay que derrotar A un montón de Pokémon Un montón de Nidrans Pero bueno Vamos a hablar con la Pitney Jam Oye, ¿no nos vives En la ruta 1? ¿En serio? ¿Estos estaban en la ruta 1? ¿Y el otro en la ruta 3? No lo sé Pero what the fuck Tengo que volver a cambiar Sí o sí Venga, sacamos a Goldbacks ¿Por qué no? Vamos a sacar a Goldbacks O sea, guay Maravilloso Vamos con un Win Attack Bien Derrotamos a Bless Ahora un Odis Vale, maravilloso Win Attack Debería cambiar el primer Pokémon Creo yo Porque me están sacando Solo Pokémon de tipo Planta Y Vaporeon Como Como que no Como que no Como que no Como que no Win Attack Y Para su casa Ay no No lo ha derrotado Lo ha aguantado Hay que decir que Tangela suele tener Un nivel defensivo Un poco más alto De lo normal Y eso que tiene una evolución Aunque la evolución La añadieron en la Tercera o cuarta generación No lo sé Lightface Ostras Me quiere aprender Chupavidas A ver Interesante Poise Funk Ataque ¿Qué hago? ¿Le quito mordisco? Sí Le voy a quitar mordisco ¿Por qué no? Le quito mordisco Colegas 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 Le quito mordisco Vamos a cogerle el objeto A ver lo que es No sé lo que es todavía Un Pepe Ah Bueno Aquí está Vale Sé lo que hay que hacer Contra este tío Bueno Más o menos Vamos Venga Vamos a intentarlo con Primis ¿Por qué no? Primis al poder El machacasaurios ¿Me recuerdas? Todos me dicen Remember ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas? ¿Por qué me recuerdas todo? No puede ser Vamos Vamos con Rustseed Y hasta luego Lucas Pilloto derrotadísimo Maravilloso Fantástico No hay nadie mejor Colegas Wai Wai Del Paraguay O sea Wai del Paraguay Otro Un Farfek Bien Lo siento por haberme distraído Somos más rápidos O sea Genial 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 Bienvenidos Bienvenidos Totalmente bien Vamos allá Vamos con otro Rockseele Somos más rápidos No Ha utilizado ataques rápidos No puede ser Menos mal que Rockseele no está fallando Estoy increíble Colegas Y un Dodú Este seguramente puede que sea más rápido que yo Pero bueno Vamos a probar con un Rockseele No No fallaste Agilidad Se aumenta la velocidad Maldito En serio Te aumenta la velocidad Pluck ¿Qué es? No tengo ni idea Pero crítico ya a su casa De ese Dodú Grande Grande Lo conseguiste Bien Subimos a nivel 31 Era lo que buscaba Subir un nivelito Vamos a continuar Otra Picnic Crean Vale Contra Picnic Crean Voy a intentar utilizar Agnido Queen Y vamos a ver lo que tiene Sí Bienvenidos De Bermenorm City Bermenorm City Es Ciudad Azafrán No sé En inglés No sé dónde es Cada cosa Vale No lo sé Pero bueno Blizzard para él y toda su familia Y para su caso Ese Gloom Maravilloso Fantástico Mácteos Estupendo Otro Gloom Vamos con un chip Aguay Debería hacer mucho daño Lo aguantó En serio En serio lo aguantó Nido Queen Me estás decepcionando Me estás decepcionando Nido Queen ¿Por qué? Porque sí No sé No hay excusa En mi lugar Vamos Vamos con otro chip Aguay Yo creo que a Excaval Le iba a hacer menos Sleep Power Bien No Mal Se durmió No puede ser Colegas Maldita sea Despiértate Despiértate Y se despertó Y mató a ese Odis Bueno Debilitó No mató Vale Chicos Hay que tener un poco de bucolario Vale Guay Continuamos Un Biker Bueno Vamos a ver Ya Tendrá Pokémon de tipo veneno Seguramente Eh Tú Alex Hazme caso Alex 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 ¿Este es tonto o qué? Sí Esto Todo el bote Bueno Da igual Vamos Biker Alex Magnífico Pagoso Vamos allá Chip Hawaii Vamos Lo golpeamos 27 ¿Qué poco lo hemos quitado? Ace Para eliminar Los Los Estos de intercambio Vale Chip Hawaii No sé si tendrán levitación O es otra habilidad La que tiene No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Pero bueno Cayo Vamos a probar El excavar Vale Desaparecí Y no me dio Magnífico Fas Maravilloso Midi Queen Eres un crack Oh vale Grande Vamos a atacar con Excavar Y hasta luego Segrimer Para su casa Al subsuelo Bien 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 Grande Nido Queen Lo hiciste fenomenal Vale No subiste de nivel Pero lo hiciste fenomenal Contra Kindra Ya peleamos ¿No? Sí Peleamos contra Kindra ¿Por qué no? Y Vamos Por Pitnik O Pitnik Eh Pitnik 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 Pues vamos Vamos contra Becky A ver ¿Qué tal Becky? ¿Qué tal estás? ¿Me recuerdas? ¿Qué combatimos? Bueno No me acuerdo De nadie De esta ruta Todo el mundo Me dice Que si nos acordamos No me acuerdo De nadie No me acuerdo De nadie Colegas Yo no me acuerdo De nadie No vale Vale Podría seguir Dándole Total No le puedo Ni siquiera Cambiar Falló Golpeó Y a su casa Ese Pikachu Finiti Finiti Encantate Vamos Un Raichu Compañero De la Macalurgia Vamos Vamos allá Tal White Se supone que es para bajarme la defensa Se supone Se supone Pero bueno ¿Qué se le va a hacer Colegas? A su casa A su casa A su casa Bien 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 Vamos allá Otro derrotado Fantástico Fabuloso Aquí está Un tal Mía Y una tal No sé quién ¿Querrán pelear? O no No lo sé Vamos allá Mía quiere pelear Ey Que está meditando Oye Está bien Si Este me ha desconcentrado Ah Combate doble ¿Puede ser? Combate doble Sí Combate doble Ostras En serio Ey Que Ey La tía esa Era una loculote Vale Vamos a por él Y Vamos a por él Vamos a ver si nos lo quitamos Vale No me ha quitado nada Mierdas Oh my god Subimos de ataque Vale Maravilloso Hemos subido un más uno de ataque Vamos a golpear Otro chico Hawái Vale Que me confundí Vale Chicos Tenerlo en cuenta Me he confundido No pasa nada Breakback Vamos Sí A él Es el único Fighterwood 21 Ostras Me ha hecho Tupita 30 Y breakback Hasta luego Lucas Qué pena Himalchen y Himalchen Han caído Los dos En terrible sufrimiento Oh Subimos de nivel Nos han dado una caja Vale Caja boss Chicos La caja boss Vamos a ver Qué tal Se nos da Un poke wall Poke wall Y un poke más Vale Bueno Qué se le hacen Oh Beautiful Great Eh A quién podemos poner Primero Es que tiene pinta De tener un Un ataque De tipo Bueno Da igual Vamos allá Great Te leemos Great En Powery City Battle Combatimos en Powery City Aquí todo el mundo Combatimos contra él Ah Tiene un pájaro No Es un avión Es Supercopa No Supercopa No Pero bueno Da igual Todo el mundo Sabe Lo que Oh my Gods Mi pack Doble legs O doble O que Narice Me ha hecho Que se ha hecho Daño hasta ella What the fuck A ver A quién saco A quién saco A quién saco Venga Vamos con Nidoku Nidu 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 Vamos con Doble Kits Y no debería Aguantar Por eso Creo No aguanto Doble Ake Tiene que ser Derribo Gigampato Bueno Gigampato No Pero Derribo No te diría Yo que no Voy Slant Oh my god Hasta luego Chispaguay Hasta luego Vale Conseguimos otro Cofre No está nada mal Otro Smart Bull Bien Que cogemos Pokedolares Bien Magnífico Vamos a pelear contra este ¿Por qué? Porque podemos Porque queremos Porque somos los mejores Ay Estoy explorando ¿Tú estuviste explorando la ruta? Tengo que explorar la ruta de las bicis Quiere decir Vale Vale He aceptado Creo No lo sé No sé si lo he aceptado Pero bueno Body and Land Vamos con el golpe cuerpo Que ya era hora Paralizado Increíble Ahí está Nidu Nidu Ha pasado a otro nivel Chicos Subimos de nivel Super mega evoluciona Nidu Nidu Hay que decirlo Es una super mega evolución Pues sí Porque lo digo yo Porque quiero Porque me da la gana Estos maravillosos Alinas Vale Guay Body and Land Vamos allá Golpeamos Y hasta luego Cofín Hasta luego Hasta luego Hasta luego Vale Guay Fantástico Vamos allá Body and Land Bien Oh no No Nidu Nidu Acabó Su terrible sufrimiento Pero bueno Da igual Vamos a intentar Con Vaporeon Es el Pokémon Que relativamente Ahora mismo Está en menos nivel Se supone Aunque está A menos nivel Piming Pero bueno En serio Vamos a hacer Un Aguarink Me va a atacar Ah no Bueno Me ataca normal Nos recuperamos Total Da igual Queda lo mismo Waterburn Adelante 36 Vale Maravilloso 15 Nos recuperamos Hacemos otro Waterburn Que es pistola de agua Y pa En su caso Es el Wisin Nos recuperamos Recuperamos un poco Bien Parece que hubiéramos Empezado el combate Ahora mismo Vale Pero bueno Da igual Waterburn Vamos allá Hemos quitado Bastante 7 En serio Me envenena En serio Me envenenas Primer ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo, colega? Wow Fantástico ¿Hay alguien más? No Voy a ir Voy a coger esto Voy a ir a curar ¿Vale, chicos? ¿Por qué? Porque Si quiero levelear Tengo que tener a los Pokémon Que tengo que levelear Con vida, chicos Por cierto No he hecho lo de las Midorinos Pero es porque no me ha salido nada Mete 18 ¿Qué será la mete 18? Vamos a ver Viene en inglés Pero a lo mejor Sago Rain is Vale Danza lluvia Interesante Virk 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 Venga Vamos a pelear contra Virk Pero Con otro Pokémon De primeras Vamos a meter a Snorlish Snorlish Te toco ¿Qué me estás haciendo? No lo sé, colega Vale Vale Kinga Impact Vamos Con Kinga Impact Toma por culo Me voy a quedar un turno Sin moverme Pero ¿Qué dice? Fallo ¿En serio? ¿Me estás con Que me estás con Diner, tío? ¿Qué me estás con Diner? Pumba A su caso No, grillo Falleció Un dudú Tres car Tienes que recargar Tres attack Mientras que no me venene No me da ganar Giga Impact Doble hit Eso es Me parece Ataque Furia Creo Recordar Vale Dudú A tomar por saco Bien hecho Snorlish Y Recargamos Y el último Giga Impact Le debería destrozar A ese Pokémon Vamos allá Con Giga Impact En serio ¿Qué me estás contando Container? Vamos Giga Impact Maldito En serio, tío En serio Knorlax Te van a ganar Flip B.A. No me lo creo, tío No me lo creo De verdad No me lo creo Que te ganen No me lo creo Que te fueran a ganar Menos mal Que te lo he solucionado Vale Guay Vamos a ver Si sale el Nidorina Ya que estamos aquí Nidoran O Nidorino O Nidorina Vale Un Ditto Guay Voy a darle Un Una demolición Un Beat B.A. Y a ver Si lo aguanta Que me da a mí Que no lo va a aguantar Pero bueno Por si las moscas Había que intentarlo Vale Colegas Había que intentarlo Pero bueno Estaba buscando más Nidorinas Y Nidorinos Que es lo que quería Mamá Vale Voy a escapar Vale ¿Por qué? Porque quiero No Quiero escapar Por cierto No necesito nada De tipo planta No lo sé Vamos con Vamos a intentarlo Vale No fastidies Cuando voy a atacar Es que esto es increíble Colegas Esto es increíble Colegas En serio Cuando voy a atacar Se ataca Vale Charizard Que fuiste mi última evolución Dragon Rage Si tiene 40 PS Capturo Vale Creo que tiene algo más de 40 PS No os digo que nunca Pero bueno Vamos a tirarle una Pokéball A ver No es mal Pokémon Fuera coña Vamos Un Gloom En el equipo Hombre Ni eléctrico Ni planta Creo recordar que tengo Me puede servir Me puede valer Colegas Porque ahora mismo Tengo De todo Tengo dos venenos Y ese es un problema Y dos voladores Tengo ahí A ver si me Sale Los Nidorinos Un PG En serio Un maldito PG Waterloo ¿Me lo cargo De un solo golpe? ¡No! ¿En serio? ¿En serio? No me lo he cargado De un solo golpe Maldito 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 ¿En serio? ¿En serio? What the fuck? A ver si aparecen Los Nidorinas Y los Nidorinos ¿Vale? No aparecen Venonats A este le tengo Vamos a intentar huir No ¿En serio? ¿No podemos escapar De ningún Maldito Pokémon? ¿Me lo estás contando Container? De nueve Vale Vamos con Waterburn Y para su casa Colega Para su casa Para su casa Para su casa ¿Vale? Último intento Del Nidorina ¿Vale? Último intento Más nada Vale No aparece Nos largamos Muy bien No tengo al Odis Voy a aprovechar Y lo voy a capturar ¿Por qué no? Sleep powers No me puede dormir Da igual Vamos a tirarle La Pokeball Y vamos a ver Si la capturamos ¿Vale chicos? ¡Cachao! ¡Oh no! ¡Maldito! ¿En serio? En serio Odis Que tu hermano mayor Se ha capturado Se ha capturado Tu hermano mayor Dos Tres Cuatro Vale Fantástico Bueno Tenemos a otro Pokémon Vamos al centro Pokémon Lo guardamos ahí Y lo dejamos ¿Vale chicos? No hemos podido encontrar A los Nidorans Ni a los Dini Ni a los Nidorinos ¡Qué pena! Eh no Ya en el siguiente capítulo Lo haré ¿Vale? Pero bueno Hacer esto era para No avanzar mucho más Que a ver Quiero avanzar Pero No quería alargar Mucho más Pero no aparecen Chicos No aparecen Y Y recuerdo Que creo que hay que Dar la vuelta entera Para entrar al centro Pokémon Si Hay que dar la vuelta entera Maravilloso ¿Vale? Esperad chicos Vamos un poquito más rápido Eso sí Con la bici Mola que te persiga el Pokémon Pero al no poder correr más Pues mola más Ir con la bici ¿Habéis visto? Chum 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 Lo del Odis Puede ser captura clave Captura interesante ¿Vale? A ver En serio Es captura interesante ¿Por qué? Diréis Porque estoy así de listo ¿Vale? A ver Odis Como me ha salido Mejor el defensa especial Y baja ataque especial Este Odis Me ha salido malo El Gloom Sube defensa especial Y baja de defensa Bueno Bueno de verdad Tenía Weeping Bell ¿Vale? Recordad Chicos Tengo tipo planta ¿Vale? Entrenado Tengo tipo planta Entrenado Pero a quien quito Tío Es que a ver Sería quitar A Goldbats O a Nidoqueen Nidoqueen es que es tipo tierra Y me pueden venir bien Contra Pokémon tipo eléctrico Goldbats podía ser clave Teniendo a Charizard Pues Fuego volador ¿No? Pero no sé Ya lo pensaré Chicos Pues nada Chicos Para los de Twitch Chicos Mientras que nos curamos Ahora seguimos Para los de Twitch Si habéis llegado hasta aquí Me encantaría Que dejarais un like Suscribiros si no lo estáis Compartid el vídeo Con vuestros amigos Amigas Y todo el mundo que queráis Y que decir más Que no es en el siguiente capítulo Con más Y mucho mejor Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.